La crisis del coronavirus ha evidenciado que necesitamos más herramientas para hacer frente a este tipo de pandemias. Por ello, vamos a constituir un comité de expertos permanente, integrado por profesionales y científicos y coordinado con el Centro de Emergencias de España, para alertarnos de futuras amenazas. ¡Únete al equipo de las soluciones!